¡Hi! Konnichiwa, minasan. Buenas tardes. Vamos a empezar. Muy bien, primero checamos este calendario de, este, bueno, plan de estudio. El día de hoy, 13 de junio, entonces vamos a entrar al capítulo 8. Capítulo 8. Este, ya vamos a aprender nuevamente, este, cosas nuevas de gramáticas. Y este, ya, este, con eso, vamos a empezar. Entonces, si quieres, este, hablen, por favor, lo que mandé hoy la mañana. Si no, ningún problema, aquí vamos a estudiar juntos, ¿ok? Aquí, el, principalmente, lo que aprendemos el capítulo, este, 8, sería forma corta presente, ¿sí? Este, eso ya, entonces, significa que usted tiene que aprender, este, nuevas conjugaciones de verbo, ¿ok? Y este, este, lo demás de eso son seis cosas. La verdad, muy pesado, este, vamos a intentar terminar el día de hoy. Si no, este, terminamos para, siguiente sábado, perdón. Este, y luego vamos a empezar el ejercicio, como Eduardo, que siempre es. Muy bien, vamos a empezar, entonces, forma corta presente. Forma corta presente significados, son siguientes, son cuatros. Una conversación casual. Cuando utilizamos forma corta presente siempre, sería como una conversación casual, ¿sí? Y significados como forma informal. Y dos, en lenguaje presentado o citados. Y cuando dice, yo creo que, este, él dijo que, y esto, como representado, o como pudiera decir, de manera, este, como citado, y esto ya siempre utilizamos forma corta presente. Y tres, en hacer peticiones negativos, por favor, que no hagas esto. También, este, utilizan esta forma corta. Y cuatro, para expresar ideas como me gusta hacer, soy bueno para hacer o soy malo para hacer, también utilizamos forma corta presente. Sin embargo, esto ya vamos a ver, este, viendo, este, con, este, ejemplos para que se quede claro, ¿no? Más o menos idea que quieras que tengas como cuando utilizamos esta forma corta. Pero antes de ir a, pues, así como ejemplos, tienen que ustedes aprender nuevas confusaciones, ¿sí? Este, es siguientes. Primero vamos a aprender forma corta presente afirmativos y negativos. Y aquí forma corta que tienen que aprender es verbo y adjetivos y nada adjetivos y sustantivos, ¿sí? Y este lado, este, forma corta presenta afirmativos y negativos, ¿sí? Este, long forms, esto no necesita hacer el caso, sino que ya lo que aprendimos. Mejor para no confundirse ustedes, pueden poner tachas, ¿sí? Lo que tienes que aprender, este, ¿sí? Primero vamos a ir, este, forma corta presenta afirmativos. Voy a leer desde verbo hasta sustantivo. Me repiten, por favor, ¿no? Y entonces, si vemos, aquí es forma diccionarios y entonces cuando utilizamos, cuando hablamos de presente, forma presente, forma corta presente afirmativo, sería forma diccionarios, no agrega nada y solo forma diccionarios. Y, Shota, no estás compartiendo tu pantalla ahorita. Ah, perdón. Te diste cuenta. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Adiós, además. Muy bien, gracias por decirme. Me imagino que, espero que tenga la mano lo que estaba leyendo, pero vamos a empezar desde aquí, ¿sí? Y entonces, forma diccionario sería, esta, forma corta presente de afirmativo. Y, ad objetivo también, solo forma diccionarios. Kawaii, okii, chisai. No agregamos nada, quitar nada. Eso es ya forma corta presente afirmativos. Ahora, nada de objetivos diferentes. Quiero que fue, aquí es shizukana. Es forma, este, diccionarios. Y sin embargo, kitana, y luego agregar, da. Entonces, shizukara. Siguiente. Gakse, da. Si sustantivo, entonces gakse y luego agregar, da. Esos son forma corta afirmativo de verbo hasta sustantivos. Y negativos. Negativos siempre termina nay, nay, nay. Todos nay. Primero, verbo. Yomanay. ¿Sí? Eso forma diccionarios. ¿Cuál es la conjugación? ¿Sí? Voy a escribir aquí, yom. Es forma diccionarios. ¿Sí? Y este, siempre, este, este, mu, tienes que eliminar. Es el primer paso. Y luego agregar la misma cúrmula, pero la primera letra. Ma, mi, mu, me, mo. Y este, era mu. Y la misma cúrmula, la primera, sería ma. Y luego agregar, nay. Eso, conjugaciones de u, verbo. Si lu, verbo, taberu. Más fácil, más fácil, kitaru, y luego agregar, nay. Nada más. ¿Sí? Por ejemplo, iku. Carolina-san. ¿Cómo sería, este, conjugaciones de negación? Eh, ima, nay. Ima, ku, es este. No, ikinai. Ki. ¿Cuál es la primera? Ah, perdón. Ikanai. Exacto. ¿No? Este, ki es kakikukeko. Entonces, en lugar de ku, este, tienen que elegir primera que la misma, esta misma columna. Entonces, kakikukeko. Entonces, ka, y luego agregar, nay. ¿Sí? Y milu, es lu, verbo. Karen-san. ¿Cuál es este negativo? Negación. Es. No, no sé. ¿Sí? Eso es lu, verbo. En dado que hace que lu, verbo, este, Karen-san. Solo, solo quita lu, y luego agregar, nay. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería? Minai. Exacto. Minai. Eso, forma corta de negación. ¿Sí? Presente, eh. Muy bien. Esas son las conjugaciones que vimos. Y entonces, esto es lo que tiene que ustedes aprender. Hablando de verbos. Siguiente. Este, y ad objetivos. También tiene que hacer conjugaciones. Por ejemplo. Este, kawa-i. Kawaii es y ad objetivos. Y este, es un ad objetivos de, bueno, y ad objetivos. Este caso, creo que tienes que hacer siempre, este, quita la última, i. Y luego, kawa-i. Ku, nai. Agregar, ku, nai. ¿Sí? Así puede hacer esta forma de negación. Luego, si na ad objetivos, shizu-ka-na. ¿Sí? Entonces, kita-nai. Luego agregar, ya-nai. Son diferentes formas que tienes conjugaciones de i ad objetivos y na ad objetivos. Muy bien. Entonces, pregunta. O-ki. O-ki. Leo-san. ¿Cuál es forma de negación? O-ki-kun-ai. Correcto. O-ki-kun-ai. Es correcto. Creo que fue, kita-i. Luego agrego, nai. Arigato, Leo-san. Gracias. Siguiente. Nigi-aka. No. Nigi-aka-na. Luis-san. ¿Cuál es la conjugación de negación? Nigi-ne-aka, ya-nai. Ya-nai. Es correcto. Porque nada de objetivos, entonces, kita-na y luego agregar, ya-nai. ¿Sí? Es correcto. Es la conjugación de... Arigato, Leo-san. Es la conjugación de nada de objetivos. Y final, sustantivo. Sustantivo es más fácil. Aquí dice, gak-se, ya-nai. ¿Sí? Y es solo sustantivo agregar, ya-nai. Nada más. No quitarse, solo agregar, ya-nai. Nada más. Estas son las conjugaciones de presente de afirmativos. Y negación. De esta forma, corta-presente. ¿Sí? Este... Y esto están diciendo lo que expliqué ahorita del verbo. Siempre, este... En lugar de la tercera letra, elegir la primera que esta misma columna. ¿Sí? Eso es lo que están explicando. Solo, este... Tienes que cuidar, este... Tres cosas. Uno. Aquí dice, un verbo que termina u, agrega wa en lugar de a. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, aquí hay uno, kau. ¿Sí? Kau es comprar. Y entonces, como que sí aplicamos un reglamento que vimos. Entonces, a. Kau. A, a, u. ¿Dónde está? A. A, i, u, e, o. Entonces, kau, a, na, i. Así, negación. No es. Y en dado caso de que u, tienes que aquí poner wa. Es un reglamento. Como excepción. ¿Sí? Entonces, siempre. No hay excepciones. Siempre u. Entonces, en lugar de a, tiene que ocupar wa. Esos primeros. Y existe, este, con verbos irregulares. Verbos irregulares es siguiente. Son tres. Eran dos nada más cuando hablamos de hasta ahorita. Pero ya son tres. Uno. Suru. Ya como nosotros hicimos varias veces. Y este, conjugación ese es shinai. Kuru es konai. Y luego, aru. Aru es aver. Y luego, nai. Son ya totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, la única manera de que aprenderlo, pues, ya así tal cual memorizarlo. Suru, shinai. Kuru, konai. Aru, nai. Así tal cual. Muy bien. Y, este, esos son los que están mencionando dos cosas. Suru siempre aplica las conjugaciones de irregular. Y forma negativa, aru. Y luego, este, sería negación es nai. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo. Benkyou suru. Emilio-san. Negación. Benkyou. Benkyou shi nai. Exacto. Benkyou shi nai. Recuerden, si, con suru. Este caso, suru no. No solamente hablando de que verbo solamente suru, sino como verbo compuesto de benkyou, es sustantivo de estudio. Y luego, hacer. Hacer estudio. Lo que quiere decir, estudiar. Como no tenemos un verbo de estudiar tal cual, por eso nosotros utilizamos como verbo compuestos. Y este caso también tiene que aplicar lo mismo. Benkyou suru. Y entonces, benkyou shi nai. Así sería. Por esta razón, este, siempre se aplica las conjugaciones de irregular. Eso se refiere. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que tiene que ustedes siempre estar conscientes para no equivocarse. Y aquí vamos a ver, este, un caso de que utilizando, este, forma corta presente. Recuérdense. Primero, el parte de que cuando utilizamos esta forma corta presente, es siempre cuando hablamos como una forma informal. ¿Ok? Ya, kore, yonde kudasai, Rui-san. Lee, por favor. Ashita ga ko iku. Muy bien. Ashita ga ko iku. Como paréntesis. Porque cuando nosotros, lo que no quieren que hagan es siempre, este, como omitirlo. Lo que pasa es que cuando hablamos como muy informal, entonces ya omitimos partícula japonés. Pero no quieren que ustedes hagan de que ya, más fácil, entonces ya sin partículas, entonces japoneses entienden de lo que dijo. Por eso ya vamos a omitir. No es así. ¿Sí? Pero sí se puede. Por esta razón, ashita ya omite ga ko iku. Entonces, si vemos aquí, iku es forma presente, este, corta, afirmativos. ¿Sí? Iku es forma diccionarios, tal cual. Y luego, respuestas siguientes. Karo-san, ¿qué onda que las hay? Dos. Como que se desconectó. Ah. Puede leer, por favor, aquí, dos oraciones. Ah, sí. Un iku. Mmm. Y un ikanai. Arigato gozamas. Un iku. También aquí forma corta, presente, afirmativo. Significados me voy. Sí, pero ya siendo un. Un es como igual que hai, pero este, más informal. Sí, por razón de que ya tienes, este, característica de muy informal a estas oraciones. Un es igual que ie, pero forma informal. Y luego ikanai. Sí, no es ikimasen. Tampoco arriba no es ikimas, sino ya forma siendo muy informal. ¿Ok? Así pueden preguntar, este, y también contestarlo. Pero recuérdense que cuando contestas de estas maneras, siempre informal. Muy bien. Esta parte que hasta ahorita estábamos aprendiendo es conjugaciones de, este, forma corta, presente, negación y afirmativos. Este, ¿sumo arimas ka? Hay dos, Dorisa. Adelante, Karo. ¿Qué era ikanai? Ikanai. Muy bien, buena pregunta. Ikanai es, aquí toda la traducción es, no, no voy. No, no me voy. Y arriba. Es la comunicación negativa de iku. Correcto. Ok. Es correcto, este, iku. Vamos a ver este reglamento que aprendemos. Ku es la hormona ka. Ka, ki, ku, ke, ko. Y entonces, este caso, para poder cambiar de forma corta, presente, negativo, tienes que quitar primero ku y luego ki, y ka, porque la primera y luego nai. Por esta razón, no, no, no me voy. Muy bien. Luisa, onigashimasu. Hi. Es que no, no me queda claro cuál es la traducción o el uso de esta, de esta conjugación. Ok, muy bien. Uso de conjugaciones ahorita, vamos. Pero primera, lo que vimos, este, normalmente aparezcan, es esta oración de que como informal. ¿Sí? Porque ya nosotros aprendimos forma más. Por ejemplo, podemos contestar a esto más formal, como debe de, sería esto. Hai, ikimasu. Eso es lo que aprendemos, con más forma y con hai. Pero podemos decir estas formas. Un, iku. Y entonces, lo mismo están diciendo en español, sí, me voy. Pero es que hay. Un es como hai. Así es correcto. Un es hai. Un es no. Ok. Sí, y entonces, traducción lo mismo, pero respeto son diferentes. Y está, Luisa. Pero de los anteriores que vimos, los ejemplos de, de Nai, ¿cuál es el uso? ¿Es lo mismo? Lo mismo. Es otra forma de hablar, entonces, más casual. Exactamente. En este caso. Ok. A ver si no veo bolas. Que ya se mezclan mucho. Sí. Muchas conjugaciones. Pero, ¿le acuerdas que Luisa es español más que japonés? Ah, sí. Sí. Entonces, ¿cuántos pasos lo tienen ustedes? Nosotros solo uno. Y futuro, tampoco no tenemos. Entonces, ustedes, eso, ventajas. Sí. Entonces, no quiero que piensen tan complicados. Más bien, desde aquí vamos a empezar a poco a poco. Diferencia de respetos. Sí. Como este caso. Traducción no aparece. Uniku, me voy. Un, un, ikimasu. Perdón. Uniku, hai, ikimasu. Son la misma traducción. Pero respetos son totalmente diferentes. Aquí nada más estamos viendo presente y negativo. Exactamente. Presente, afirmativo. Presente, afirmativo. Y presente, negativo. Ok. Arigato. Ay, arigato a los demás. Muy bien. ¿Otras preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a ver siguientes. Este, ya aquí vamos a empezar utilizando forma corta, presente y negativos. Y, este, hacer una oración. Sí, como prácticamente así como uso. ¿Sí? Primero vamos a ver. To, o, moi, mas. To, ite, imas, ta. ¿Sí? To, moi, mas significado es. Yo creo. O, yo pienso. ¿Sí? O, este, to, ite, imas, ta. Significado es, ¿alguien decía que? ¿Alguien decía que? Eso se refieren. Y fórmulas siguientes. Forma corta presente afirmativo o negativo, tomo imas. O, forma corta presente afirmativo negativo, to iteimashita. Así se puede estructurar una oración. Y significado es nuevamente, si tomo imas, yo creo. Y to iteimashita, alguien decía. Para que se quede muy claro ustedes, vamos a ver dos ejemplos. Diana-san, lee por favor. Y onde que das hai? Watashi wa dairen ni kon e ikuto omoyimasu. Arigatouzaimasu. Aquí vemos primero la parte gramática. Forma corta presente afirmativo y negativo. ¿Dónde está iku? Esto es forma corta presente afirmativos. Forma diccionario, ¿no? Y luego viene tomo imas. Entonces, exactamente lo que decían arriba, si estamos utilizando. Entonces, ¿qué dice aquí, este, Diana-san, en español? Watashi yo, dairen, dairen, nen, no sé qué, no, eso no sé qué es. Muy bien. Lainen es próximo año. Ah, el próximo año yo voy a ir a Nihon. Muy bien. tomo imas. Ajá. No sé qué es tomo imas. Ah, yo creo, yo creo, yo creo que el año próximo yo voy a ir a Japón. Exactamente. El próximo año, arigatouzaimasu. Próximo año me voy a Japón. Eso es lo que están diciendo. Nuevamente, vamos a ver. Watashi wa es sujeto yo, lainen es próximo año y partícula japonés de ni, ni siempre, estar con tiempo. Ah, perdón, lainen, perdón, este, lainen es una palabra de próximo año y luego nihon es Japón y luego e es de destino de partícula japonés y ku es forma corta presente afirmativo tomo imas. Por esta razón, yo creo que el próximo año me voy a Japón. Muy bien. Espero que ya me dejen entrar a Japón el próximo año porque ahorita no me dejan. No te dejan. Muy bien, este, sí, pero, este, sí, seguramente, este, te dejan un poco más adelante. Esperemos que sí. Ay, Emilio, o sea, to, homo imas es como una palabra compleja, ¿no? O sea, el verbo imas y la palabra tomo, ¿qué significa eso? Solamente tomo. Este, omou, to, omou, significado es, este, yo pienso, omou, es la forma de diccionarios. Ya, es un verbo, ¿no? Así es. Ok, gracias. Ay, arigató, además. Muy bien, y entonces, siguiente, ya, Leo-san, lee, por favor. Muy bien, primero checamos la parte de gramáticas, ikanai, ikanai es forma corta presente negativos, ¿sí? Y luego viene, tomo imas. Entonces, está bien, estamos respetando este reglamento. Entonces, gramáticamente está bien. Ahora sí, Leo-san, ¿qué dice aquí en español? No, mañana, ¿me voy mañana? Ok, pero recuérdate, Leo-san, tomo imas, ¿qué era? Ah, no me voy a ir mañana a la escuela. Muy bien, no me voy a ir, está bien, pero faltando esta parte, tomo imas, ¿qué era? Afirmación. Afirmación, pero aquí, Leo-san, yo creo. Yo creo. Exacto. Y luego, eso es lo que tú me decías, yo creo que... Mañana no iré a la escuela. No iré a la escuela, exactamente. Sí, este, detalles, este, estaba muy bien, pero solo que tienes que decir, tenía que decir, este, Leo-san, esta parte, to o muy imas, significados, yo creo, no estoy seguro, ¿sí? Pero mañana no iré a la escuela, pues quién sabe, pero yo creo que no, eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Arigato, os amas. Muy bien, y entonces, esta es la parte de, este, to o muy imas, ¿sí? Este, hasta aquí, ¿tiene preguntas? Muy bien, vamos a ver siguientes. Siguiente es, naideください, naideください, naideください es, que no hagas por favor, ¿sí? Fórmulas siguientes, fórmula, forma corta presente, negativa, no es afirmativa, ¿sí? Luego, deください. Ok, vamos a ver ejemplos, Karen-san, lee por favor, koko to shio, shi, wo, to ranai, de, kudasai. Muy bien, koko de, shashin wo, to ranai de, kudasai. Muy bien, koko de, shashin wo, to ranai de, kudasai. Aquí si vemos, gramáticamente, to ranai, aquí viene nai, entonces forma corta, recuerda que como signo de forma corta presente negativa, sería nai, entonces sí está bien, forma corta negativa, y luego agregar, de, kudasai, este, ¿no? Entonces diciendo algo que no hagas, por favor, pero ¿qué es lo que están diciendo aquí, Karen-san? Ay, no, no sé. Muy bien, aquí voy a apoyar, este, vocabularios, koko es aquí, ¿sí? Luego, shashin wo, to ru, shashin wo, to ru, significado es, tomar, la foto. Foto, bien, así es. ¿Tomar qué? Tomar la foto, shashin es la foto, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? No hacer fotografías aquí. Exactamente, bueno, no tomes la foto, no tomes la foto, por favor, aquí, aquí, por favor, ok. Sí, es ventaja, es cuando utilizamos esta forma, de forma corta presente negativa, más de clase, hay como una forma de decir que no hagas, muy, este, eh, como, mmm, formal, este, no, no están agresivos, no están diciendo que no hagas, o prohibidos, sino que por favor, que no hagas, como que primera, esta, este, como diciendo que no hagas, ¿sí? Entonces, pueden utilizar cualquier momento, este, con cualquier persona, ¿sí? Porque es muy formal. Muy bien, vamos a ver siguientes. Luis-san, unigais shimasu. Toshokan de, gohan o, tabenai de, kudasai. Muy bien, vamos a ver gramáticamente, tabenai, ya aquí siendo, este, negación de forma corta presente negativa, y luego, de, kudasai, está bien, gramáticamente. Entonces, ¿qué dice aquí? Toshokan se fue, ¿qué era? Toshokan es, biblioteca. Sí, biblioteca. Ah, es que no me dio lógica que comer la biblioteca. Así es. Ah, no, no comen la biblioteca. Así es, no comes, este, la comida, este, o arroz, no sabemos, no comes la comida en la biblioteca. Ahí, gracias. Muy bien, esto sería, uso de, naide, kudasai, con, forma corta presente negativa. ¿situmón, ありますか? Ah, 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 de, es una partícula, o es nada más de, o es nada más parte del naide. D es, de, es como una fórmula, no, no hay como, partícula ni nada. Así como, es una frase, para, este, juntar con esa forma corta presente negativa. Ok, gracias. Ay, arigatou, daimas. ¿otras preguntas? Muy bien, vamos a ver siguientes. Vamos a seguir haciendo, este uso de, siempre, algo, bueno, conjuntos, este, forma corta presente, negativo o presente, ¿sí? Este, ahorita vamos a aprender, no ga suki des, no ga suki des es, me gusta, ahorita ya sabíamos nosotros, con sustantivo, por ejemplo, me gusta manzana, ¿sí? Me gusta manzana es, lingo, es manzana, luego ga suki des, ¿sí? Lingo ga suki des, significado es, me gusta la manzana, eso ya nosotros aprendemos antes, ¿sí? Este, solamente, pero yo siempre decía, aquí después de, aquí antes de ga suki des, tiene que ser siempre sustantivo, pero ya nosotros podemos utilizar, este verbo, aquí por ejemplo, me gusta, fugal, el fútbol, ¿sí? Antes solamente ustedes, podían decir, me gusta fútbol, pero ya pueden utilizar con verbo, ¿sí? Vemos, fórmulas siguientes, fórmula corta, presenta afirmativo, no ga suki des, siempre afirmativo, negativo, no se puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver ejemplo, para que se quede más claro, ya, corre, lee por favor, leo, muy bien, perfecto, si vemos aquí, aquí sería, forma corta, presente, afirmativo, y luego viene, no ga suki des, esa es la fórmula, ¿no? Y entonces, ¿qué dice aquí, Leo-san, español? ¿Qué es? Benkyo. Benkyo suru es estudiar. Sí. Me gusta estudiar en Japón. ¿Japón? Nihongo. Me gusta estudiar japonés. Exactamente, el idioma japonés. Y para que sepan, Leo-san, siempre, Nihon es Japón, pero cuando agregan un nombre de país, y luego go, entonces, este, idioma. Por ejemplo, Leo-san, Italia, Italia, Italia es Italia, en japonés, Italia. Entonces, ¿cómo decir, este, idioma? Correcto, así serían, Italia, go. Italia, katakana, y luego go. Entonces, italiano, idioma. Sí, país, Italia, Italia. Sí, con eso. Muy bien, vamos a ver siguientes, Emilio-san, onegaishimasu. Muy bien, este, voy a explicar poquito de kirai, perdón, se me fue a explicarlo, suki des, ga suki des, significado siempre, me gusta, pero, ga kirai des, esta parte, odio, o no me gusta, ¿sí? Yo creo que sería más como odio, la verdad no quiero hacer, ¿sí? Y, sin embargo, lo mismo, este, en lugar de suki, ya utilizo kirai, pero forma es lo mismo, siempre forma corta, presenta, afirmativo, no ga, kirai des, vemos aquí, soji suru, soji suru, es forma corta, presenta, afirmativo de, limpieza, limpiear, perdón, y luego, no ga suki des, ¿qué dice aquí? Emilio-san, no me gusta limpiar la habitación, exactamente, no me gusta, no me gusta, limpiar la habitación, ga es, este, habitación, ahí, aquí está forma corta, presente, muy bien, y entonces, esto es la parte de, eski des, kirai des, pero, es nada más, perdón, es un poquito más detallar, este, con respecto, ¿cierto? este, aquí, este, además de, suki, kirai, hay otras cosas también, suki, significado es, me gusta, kirai des, bueno, no ga suki des, me gusta, un verbo, no ga, kirai des, no me gusta, un verbo, y, yo zu, no ga, yo zu des, significado es, soy bueno, para hacer algo, no ga, geta des, geta, significado es, soy malo, para hacer algo, son, este, lo mismo, ustedes pueden utilizar uno de ellos, forma de, no ga, suki des, puede ser, no ga, kirai des, y puede ser, no ga, yo zu des, y puede ser, no ga, geta des, ¿sí? muy bien, y esto es la parte de, este, no ga, suki des, kirai des, geta des, yo zu des, ¿sítsmo, あります ka? no alcanzo a ver, como es, es, el tercer y cuarto, ok, voy a escribir aquí, para que ustedes vean, no ga, porque pequeños, no ga, no ga, suki des, no ga, kirai des, no ga, yo zu des, no ga, yo zu des, kirai des, eso son, cuatro, me gusta, arriba, no ga, suki des, kirai des, no me gusta, no ga, yo zu des, es, soy bueno, para hacer algo, y no ga, kirai des, soy malo, para hacer algo, siempre antes de aquí, tiene que ser forma corta, presente, afirmativo, Luis-san, ¿todo bien? hay, 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 además, ¿otras preguntas? perfecto, vamos a ver siguientes, la última, perdón, dos cosas más, esto, es más complicado, de partícula japonés, todavía no hemos aprendido, pero vamos a aprender, este, este, esta oración, bueno, este, este capítulo, significado de ga, es un partícula japonés, y aquí es un partícula japonés, con sujeto, y recuerden, nosotros ya sabíamos, que un partícula, que siempre está con sujeto, sería, wa, es correcto, sin embargo, hay otro partícula, que puede estar con, este sujeto, sería, ga, pero, este, este, significados, cambia, depende de que utiliza usted, wa, o ga, y como cambia, dice, se especifica, el sujeto, entre varias, cuando utilizamos ga, entonces, automáticamente, como que suena, comparando con otros, si, comparando con otros, y, como que, erigiendo esto, o especificando esto, así suena, pero vamos a ver, un ejemplo, ya, Diana-san, lee, por favor, me sale que está, muy corto, venga, ay, ah, correo, para descartecerla, pero no me lleva el correo, si, Diana-san, ay, ya, es que, perdí la imagen, pero a ver, es que, la pachuta, no, no se puede ver, no, pero, a ver, ya, ah, ya, ya, perdón, no te preocupes, ahí, donde está, este, azul, por favor, puede leer, don, don, no, don, no, si es, nueve, de, cero, 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 don, no, dos, cinco, uno, cinco, kuras, ga, uno, dos, omoshiroi desu ga, muy bien, dono, aquí katakana, pero dice, kurasu ga, omoshiroi desu ga, muy bien, aquí apareció ga, si, este, cuando utilizamos ga, como que comparan con otros, si, dono kurasu, dono, significados cual, y luego krasi, y luego omoshiroi, aquí ya está, este, traducción interesante, entonces, cuando ya hablamos, como que comparando con otros, no, no están diciendo que, este, me dices como que tres, ah, gracias, sino diciendo, especificame, cual te gusta, es lo que están preguntando, por esta razón, tenemos que utilizar ga, siguiente, este, lee por favor, Emilio san, ah, ah, nihongo kurasu ga, ah, omoshiroi desu, arigatouzai mas, nihongo no kurasu ga, omoshiroi desu, perfecto, aquí, nihongo no kurasu ga, otra vez apareció, porque diciendo, la clase de japonés, la clase de japonés, es interesante, pero esta persona, contestando este preguntas, y diciendo esto, entonces, como que ya, este, yo puedo entender, de que esta persona, es comparando con otros, si, si usted dice, nihongo no kurasu wa, omoshiroi desu, si se puede, pero suena, este, no está comparando, solo diciendo yo, pues, interesante, interesante, pero, quien sabe, que, este, mejor, más interesante, es, clase de matemáticas, o puede ser, clase de ingres, eso no puedo saber, pero si usted dice, nihongo no kurasu ga, omoshiroi desu, entonces, como que, significados, si diferentes, si, eso es, primero punto, de que se especifica, el sujeto, entre varias, ok, siguientes, se especifica, un caso, anormal, este, Luis-san, eh, puedo leer esto, muy bien, perfecto, arigatouze, Karen-san, lee por favor, madonai, de, mas, madowa, madowa, verdad, aite, mas, muy bien, madoga, aite mas, madowa, aite mas, diferencia es, ga, iwa, y aku, aquí ya está conjugado, pero, este, forma diccionario es, aku, aku, significados, este, abrir, abrir, sin embargo, siendo, aite, gomenasai, aite imas, aite imas, aite imas, ya siendo, progresivos, progresivos, no están diciendo, está abriendo, si no, si no, recuerden, si no, que pueden, este, expresar también una situación, desde un pasado hasta ahorita, significados como, está abierto, si, entonces, lo que están diciendo es, está abierto la ventana, ventana es, madu, pero, abajo también, está, la abierta la ventana, entonces, aquí pregunta es, cuáles son las diferencias, si, y entonces, este caso, segundo significado, se especifica un caso anormal, madu, aite imas, cuando ustedes dicen esta manera, entonces, yo entiendo que siempre está abierto, siempre está abierto la ventana, ok, y si, este, por ejemplo, Carolina Samé dice, madu, aite imas, y entonces, significado, siempre no está abierto, pero, ahora sí, está abierto, entonces, como que, ah, caray, algo problema, o depende de las cosas, eso suena totalmente diferente, si, sin embargo, esta parte de ga, es, se, complica muchos, eso es lo que estoy hablando como teóricas, pero, realmente, cuando utilizamos, hay muchos excepción, y además, no es fácil, manejarlo, este, entonces, esto, yo creo que mejor, este, pongamos a la marcha, y por ahí, aprendiendo, pero, lo que quiere que entienda el día de hoy, este, significado dos, se especifica el sujeto entre varios, comparación, y otro es, se especifica un caso anormal, madu ga, aite imas, hoy, sí, pero, ayer, ni, este, dos semanas, no estaba abierto, pero, de repente, hoy, sí está abierto, así suena, muy bien, esto es uso de ga, el primer uso de ga, no es superlativos, verdad, o sea, decir de que, por ejemplo, la clase de japonés, es la más interesante, no, no es, no es buena pregunta, por ejemplo, yo puse ejemplo, de que Leo San dice, pero, no estoy diciendo, este, así, específicamente, o bien, diciéndole que, número uno, puede ser, hay varios, sí, pero, yo puedo entender, de que sí, por ahí, arriba, no es abajo, ni medio, sino diciendo, algo, comparando con algo, y me están diciendo, que bueno, así suena, pero no están diciendo, como dijo, Emilio San, de que, número uno, no están diciendo, arigatón, además, Luis San, arigatón, creo que ya, ya entendí, este, el uso, saber, quiere decir, que hay muchas clases, ¿no? Correcto. Por eso, distingue, de varias opciones. Correcto. Para entender. Correcto. Puede ser, este, para Leo San, ni hongo no krasa, o mochiro iris, ni hongo no krasa, le gusta, ni hongo no krasa, y también, este, e hongo no krasa, y también otros. Pero ya, como que, desde 10 opciones, y 3, top 3, son, uno de ellos, son mi hongo, y entonces, pudiera decir, de estas maneras. Ok. Muy bien, otras preguntas. Muy bien, vamos a ser siguientes, la última. Vamos a aprender aquí, nanika, nanimo. Ok. Nanika, significado es, aquí dice también, este, algo. ¿Sí? Y también, aquí nanika, anything, este, en inglés, este, ya como ustedes saben, de que cuando ya, este, vamos a hacer preguntas, entonces, no es, este, something, sino, cambia anything. Pero, este, español, digo, perdón, japonés, igual. Si, este, afirmativos, nanika. También pregunta nanika, y luego negativo es, nanimo, y, negativos. ¿Sí? Como significado es, nada. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Ya, Corea. Carolina-san, yonde, gozae. Watashi wa nanika, kaimasu. Muy bien. Nanika, aquí apareció, nanika, kaimasu. Aquí, ¿qué están diciendo, Carolina-san? Es, yo, yo, eh, kawu es, comprar. ¿No, no tengo que, compras nada? Kaimasu, aquí negativo, o, ah, tengo que, comprar algo. Tengo que, comprar algo. Ajá, yo compro algo. Ah, yo compro algo. Sí, porque kaimasu es más forma, entonces, diciendo, compro, acabo. ¿Sí? Ahí. Arigato, demás. Ya, ni van, Leo-san. Nanika kaimasu ka? Sí, nanika kaimasu ka, aquí aparece, nanika, y luego dice, preguntas. ¿Qué están diciendo? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Está bien, significado, pero literar de traducción es, compras algo. Sí, porque nanika es, Leo-san, algo, y luego, kaimasu ka, es compras. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Arigato, gozaimasu. Ja, sigo, sanban, sanban, Karen-san, onegaishimasu. Nanimo kaimasen deshita. Y es, nanimo kaimasen deshita. Muy bien, aquí, ¿qué están diciendo? Que si, que si, que si, que si le, le compraron algo, no, no, no sé. Ok, vamos a ver, es que aquí es lo más difícil comparando lo demás, nanimo, recuérdense, aquí vimos, significado es, nada. ¿Sí? Y cuando utilizamos nada, entonces tiene que ser el final de verbo, kaimasen deshita, forma negativo. Entonces, ¿qué están diciendo? No te compraron nada. No te compraron nada, muy bien, puede ser porque no sabemos aquí sujeto, pero utilizando yo, no compré. Ah, no compré nada. Nada, exacto. Sí, para no confundir este todo, eh, pero puede ser, no te compraron nada, puede ser, este, pero bueno, aquí tomando como sujeto yo, y entonces no compré nada. Sí, nanimo, significado es nada, nanika, es algo, por esta razón, traducción esto. Ok, hai, es mo arimas ka? Ah, Dos ove videos. Para las preguntas, solo se agrega al final, la ka y ya, no cambia nada del nanika. Buenas preguntas, es correcto, sí, porque aquí puse watashi, pero si vemos, comparamos los dos, entonces la diferencia es, solo ka, sin ka, con ka, es correcto. Arigato gozaimasu. Ay, arigato gozaimasu. Otras preguntas? Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que teníamos que aprender, capítulo, este, ocho, y, recordense, ya hicimos todos, gramática, uno hasta seis, entonces, quiero que ustedes expliquen, o, este, nos recuerden, de que, que es lo que aprendimos, cada, este, este, elementos que, este, que nos tocan el día de hoy, de gramáticas. Primero, forma corta presente, aquí voy a explicar, después de dos, ustedes quieren que expliquen, forma corta presente, aprendemos aquí, sí, este, con esas tablas, ya aprendimos, forma, este, corta, confusaciones de forma corta, y, este, verbo, hasta, este, sustantivos, sí, esto es, forma corta presente, afirmativo, sí, y luego, esto es, negativo, sí, y además de esto, existen, de que, este, irregular, entonces, tienes que cuidar mucho, con esas palabras, sí, y eso es lo que aprendemos, forma corta presente, primero, luego, vamos a ir, vamos, este, van a tocar a ustedes, to, o, mo y mas, to, y te y mas, está, Diana-san, ¿qué era? ¿Nos recuerdas, por favor? Diana-san, parece que tiene problemas de micrófono, entonces, eh, ya, ya, ay, 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 es el de, tomo y mas, de, yo pienso, ay, y tomo, y te y mas, este, yo no creo, yo pienso que no, muy bien, perfecto, ahora, aquí, to, o mo y mas, es, está bien, yo creo, pero, to, y te y mas, está, es, alguien decía, ah, sí, alguien dice, que tal, ajá, exactamente, sí, como, y te y mas, está, como pasado, entonces, alguien decía, pero, si tú dices, este, si alguien dice presente, entonces, y te y mas, su, sí, muy bien, eso es lo que aprendemos, siempre antes de esta frase, de, tomo y mas, y te y mas, está, este, aquí antes, tienes que poner, forma corta, este presente, sí, arigatouzaimasu, ya, san ban, naide kudasai, eh, Karen-san, no se recuerda, por favor, que era, voy, en, 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 omo y mas, estamos, en la forma mas, que es más formal, pero, al mismo tiempo, la forma corta, para el otro verbo, no, si se puede combinar, o sea, se pueden combinar, las formalidades, en otras oraciones, buenas preguntas, este, espera tantito, Karen-san, eh, aquí voy a contestar, la pregunta de, este, Emilio-san, es, si tiene razón, de que suena algo largo, porque forma corta, este, como muy informal, y luego de repente, omo y mas, como formal, entonces, como que, no, no se si tiene sentidos, este, entre sí, si, si se puede, este caso, no están tomando tantos, como forma corta, de, este, como, este, significado, de como informal, sino que, gracias a final, siempre nosotros definen, este, formal o informal, final, entonces, aunque esté aquí, antes de todo, informal, pero si termina formal, entonces, todas las oraciones, sería formal, ya, ay, arigatouzaimasu, arigatouzaimasu, ay, arigatouzaimasu, Karen-san, nuevamente, naideklasai, kera, no era, no hagas por favor, exacto, no hagas por favor, exactamente, y, siempre, antes de, naideklasai, bueno, más bien, de, este, este parte antes, forma corta, negación, no, y con eso, puede decir, que no hagas por favor, no comes, tabenaideklasai, etc, muy bien, arigatouzaimasu, Karen-san, Karolina-san, puede explicar, de que era, no gaski-desu, es para decir, que, te gusta hacer algo, o, que no te gusta, o, que eres bueno, o, no eres muy bueno, puede decir, todos, este, que no me gusta, y que es bueno, y que malo, es, no gaski-desu, es, me gusta, y, no gaski-desu, y, no me gusta, no gaski-desu, si, shi-sho-suu-desu, es, soy bueno, en esto, exactamente, y, no gaski-desu, es, no soy bueno, en esto, exactamente, es correcto, si, arigatouzaimasu, ya go, Emilio-san, uso de ga, que era uso de ga, ok, ga se puede usar, para varias cosas, la primera, es para comparar, sujetos, y la otra, es para casos anormales, en el que algo que normalmente no pasa, está pasando en ese momento, subalasii, arigatouzaimasu, e, sugi, saigo, roku, nanika, nanimo, leo-san, onegaishimasu, para, afirmar, no para ser, pregunta, negación, y afirmación, ok, leo-san, nanika, cual es la traducción de español, yo hago, ok, no, no te preocupes, aquí este, Luisa, puede apoyar, es, algo, 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 y, pues sabes que los dos vienen siendo algo, no, ah, bueno, nanimo, es nada, nada, exactamente, sí, nanika, es algo, y luego nanimo, nanimo, es más, este, como forma, final es siempre, negación, sí, negación, verbo negativo, con eso diciendo, este, siempre, eh, como que, nada, sí, nanika, nanimo, leo-san, daisyo deska, sí, bien, hay, arigato, además, muy bien, eso es lo que aprendimos el día de hoy, este, nuevamente, este, algunas preguntas con respecto, muy bien, tarea, tarea es, ustedes quieren que hagan, quieren que erigen, este, diez verbos, sí, diez verbos que utilizan, este, pues siempre, por ejemplo, comer, tomar, nuevamente, luego, hacer, conjugaciones, conjugaciones de forma corta presente, sí, entonces, sí, por ejemplo, comer, y taber, entonces, cuál es forma corta afirmativo, este, presente, y cuál es negación, así, haciendo todos, este, diez verbos, que gusten ustedes, ok, esas tareas, muy bien, este, con respecto a tarea, ¿sitomo hariamasuka? ¿sitomo hariamasuka? Presente o presente negativo. Ambos, 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 sí, bueno, realmente ambos, pero, forma corta presente afirmativo es forma diccionarios, entonces, taberu, y luego forma corta, esta afirmativo, afirmativo, forma corta afirmativo sería taberu, otra vez, y luego, tabenai, entonces, como ustedes pueden escribir, pero, ajá, solamente, yo creo que sería, bueno, parte negativo, pero, quiero que indican de que, si eso están escribiendo forma corta afirmativos, para que no confunden, ok, hay, ¿otras preguntas con respecto a la tarea? Las estructuras como, bueno, no es la tarea, es más de gramática, las estructuras como de nániga, y todo eso, igual se puede usar en, con el presente corto, y todo eso, sí, sí se puede, sí, ok, hay, arigatose, gracias, hay arigatose, ¿otras preguntas? Muy bien, perfecto, entonces, yo creo que vamos a terminar el día de hoy, hasta aquí, desde siguiente clase, vamos a empezar, este, hacer ejercicios, sí, y, este, aquí me gustaría preguntar dos cosas, el día de hoy, este, a todos, cada uno, bueno, cómo estuvo el día de clase de hoy, y otra pregunta es, este, cómo, cómo están viendo video que estoy compartiendo, la verdad, no están viendo, te gusta, o quiero que cambie el tema, etc., ya eso quiero que me comentas, por favor, entonces voy a cortar el video,